Analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La entrevista de Voces en Contacto. Gracias por continuar en sintonía de Voces en Contacto. Bienvenidos, bienvenidas a la entrevista. Ya le anunciábamos, hoy vamos a conversar sobre algunos temas de la coyuntura nacional con Leonel Herrera, director ejecutivo de ARPAS. ¿Cómo estás, Leonel? Buenas tardes. Hola, Norman. ¿Qué tal? Buenas tardes. Eduardo, en los controles. Un saludo para toda la gente que nos escucha por las radios sociales de ARPAS y quienes nos ven por las redes sociales. Bienvenido, bienvenidas. Ya estamos transmitiendo la entrevista por Facebook Live. Leonel, me gustaría que iniciáramos hablando sobre uno de los temas que mantienen alerta las organizaciones y ha dado mucho de qué hablar. Principalmente desde la semana pasada y es sobre el tema del agua. Y es que ayer la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea, la diputada Marta Eberín Batres, presentó ya su propuesta para retomar la discusión de la ley de aguas y plantea que se haga a través de un cuadro comparativo con todas las propuestas que tiene la comisión. Ayer nos acompañó en una entrevista Omar Serrano de la UCA y él decía hacerlo de esa forma es hacer algo que ya hizo la comisión. ¿Cómo ves vos este tema? Bueno, a mí me parece bastante sospechoso este llamado a aprobar la ley de agua que ha hecho la diputada de ARENA que preside la Comisión de Medio Ambiente, Marta Evelyn Batres. Es como si Cualsaulo de Tarso de repente le cayó un rayo y se convirtió, ¿verdad? Es decir, de ser una diputada que ha venido sistemáticamente bloqueando la aprobación de la ley de agua porque esa ha sido la estrategia de ARENA como partido defensor de los intereses de las élites oligárquicas, entre estas de los que hacen negocio del agua, pasa a una posición de ser la banderada del derecho humano al agua y de la necesidad de regular el vital líquido. Entonces, mira, muchas cosas que están pasando en el ambiente político del país son sospechosas, ¿verdad? Ojalá nos alcance el tiempo para hablar de las actuaciones del Fiscal General de la República, que también es muy sospechoso en algunos modos operandis que está tomando, que lo hacen parecerse bastante a sus antecesores Luis Martínez y Douglas Meléndez, ¿verdad? Pero ese es otro tema. En relación al agua, creo que detrás de esta declaración de la diputada Batres puede haber una intención electorera, ¿verdad? Vos bien decías en la encuesta de la UCA, el 90% de la gente exige que hay una ley de agua que establezca el derecho al agua y que se garantice la gestión pública del agua. Entonces, esta diputada inmediatamente sale, ¿verdad?, con el anuncio de que hay que aprobar la ley de agua, leyendo el resultado de la encuesta. Recordá que 2020 es un año preelectoral y el comportamiento de los políticos en la Asamblea, en el gobierno y en otras instituciones del Estado va a estar motivado por intereses políticos electorales. Entonces, esta diputada podría responder a una intención de mostrarse simpática con esta inmensa mayoría de la población que quiere que se apruebe una ley de agua. Porque los políticos son hábiles en ese sentido, leen el sentir de la gente y actúan en función de eso. Mira el presidente Bukele lo que hizo. En la encuesta de la UCA, también la gente reclama porque no hay soluciones en el tema económico, pues inmediatamente el presidente monta una conferencia de prensa donde dice que va a ser un plan para resolver los problemas económicos. Entonces, esa es la forma de actuar de los políticos demagógicos. Entonces, yo creo que las organizaciones sociales deben presionar, ¿verdad?, porque la ley de agua se apruebe y tal como decía el vicerrector de la UCA, ya hay un camino recorrido. Hay más de 90 artículos que ya se habían aprobado, ¿verdad?, y volver a hacer ese ejercicio innecesario, claramente puede responder a una estrategia dilatoria que parezca que hay intención de aprobar la ley de agua, pero en el fondo no. Y que precisamente fue en la comisión ya presidida por la diputada que se archivaron estos artículos. Así es, el impase que se dio fue cuando se iba a discutir cómo se iba a integrar el interrector, ¿verdad? Y ahí hubo una movida de los políticos de derecha queriendo darle mayoría a la ANEP. Y cuando la gente y las organizaciones se rebelaron contra eso, fue que decidieron entonces dar marcha atrás a todo, incluidos estos artículos que ya se habían aprobado. A mí me parece que la base de la discusión que quiere plantear la diputada Batres en la comisión debe ser los 90 artículos que ya están aprobados y entrar a discutir directamente la forma de integración del interrector de las políticas del agua. Y ese debe estar integrado por representantes del Estado. Y debe ser totalmente público, ¿verdad?, para que las políticas respondan... Porque meter a la empresa privada es meter a los ratones a cuidar el queso, ¿verdad? Van a llegar representantes de la empresa privada a querer incidir en que las políticas del agua no respondan al derecho de la gente a tener acceso de agua abundante y de calidad, sino que asegurar el agua para sus negocios, para sus industrias, para su caña de azúcar, etc. Entonces, por eso es que se habla de privatización, ¿verdad? Cuando la empresa privada tiene el control del interrector del agua, lógicamente el enfoque de las políticas públicas van a ser poner el agua para los negocios y no como derecho de la gente, y eso es privatización. No se puede ser juez y parte, han dicho las organizaciones. Exactamente. Respecto a este tema, ¿no? Son las 6 de la tarde con 30 minutos. Rápidamente vamos a hacer un corte comercial. Al volver seguimos conversando con Leónel Herrera. Voces en contacto, desde las comunidades de El Salvador para el Mundo. Por eso no me gusta pasar por aquí. Ese hombre siempre me dice cosas. ¿Y desde cuándo hace eso? Eso es acoso y puede denunciarse. Ahora hay leyes que nos protegen a todas las mujeres. ¿Y cómo puedo hacer? Lo puede denunciar en el 911. En Unimujer de la PNC, la LEIB y LIE están para defendernos. Este es un mensaje de las Mélidas como parte de la campaña Basta de Violencia, con el apoyo del Ayuntamiento de Basauri, LEIB, Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, LIE, Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres. El río Ostúa y el lago de Guija han bajado sus niveles de agua por la mina Cerro Blanco, ubicada entre El Salvador y Guatemala. Estas fuentes conectan directamente con el río Lempa, principal abastecedor de agua de la población salvadoreña. En la frontera de ambos países, existen 15 comunidades con 40 y hasta 250 familias afectadas. Impactando principalmente a mujeres rurales. No más desastres que dañen el ambiente. No más minas. Mesa Nacional frente a la minería metálica en El Salvador. Voces en contacto desde las comunidades de El Salvador para el mundo. Seguimos con más en la entrevista de Voces en Contacto. Gracias por estar en nuestra sintonía y gracias a quienes nos ven en nuestra transmisión en Facebook Live. Hoy estamos conversando con Leonel Herrera, director ejecutivo de ARPAS, sobre temas de la coyuntura nacional. Hemos hablado en la primera parte sobre la discusión que se está reabriendo en la Asamblea Legislativa de la Ley General de Aguas. Antes de la pausa mencionabas al fiscal general de la República. Quisiera que habláramos también, que analizáramos las actuaciones que hemos visto de este funcionario. Recientemente, la actuación de la fiscalía, en este caso contra el exdiputado Sigfrido Reyes. Hoy también presentaron a las ICIES formalmente el primer requerimiento de apoyo técnico. ¿Cómo ves la situación, la actuación más bien, del fiscal general? Mira, yo pensaba que este fiscal iba a ser un fiscal serio. Ciertamente, nosotros cuestionamos al fiscal cuando fue electo, ¿verdad? Dijimos, o sea, un fiscal orgánicamente vinculado al Partido Arena. Acordate que Raúl Melara fue asesor de Carlos Calleja. Aparece en la lista de financiistas del Partido Arena. Además, Raúl Melara viene de ser director ejecutivo de la ANEP, una gremial empresarial vinculada al Partido Arena. Hoy se han pasado a apoyar al presidente Bukele, pero históricamente han sido del Partido Arena. Entonces, pero dijimos, bueno, es un arenero, pero tal vez es serio. Tal vez es un profesional, ¿verdad?, que va a hacer su trabajo y no va a montar shows políticos mediáticos al estilo de sus antecesores, ¿verdad?, de Luis Martínez y de Douglas Meléndez, que se caracterizaron por actuar con una estrategia comunicacional de mucho impacto, de presentar mediáticamente los casos sin haber primero recopilado las pruebas, ¿verdad? Eso hacía que luego los casos se le caían a la fiscalía en los tribunales, pero mediáticamente ya habían sido juzgados como culpables por la opinión pública las personas que eran exhibidas, ¿verdad?, en estos espectáculos baratos que montaron estos fiscales. Pues Luis Raúl Melara parece que ve en la misma línea, ¿verdad?, de entrar en esa misma lógica, ¿verdad? Se posiciona en las redes sociales el tema de la banda El Salvador. Ya él dice que va a investigar estafa en la banda El Salvador. Yo ni conozco a la gente de la banda El Salvador, no vayan a pensar que lo estoy defendiendo. Lo que digo es, o sea, él actúa en función de ese circo, de ese círculo, de ese circo mediático. Entonces él, como para que la gente vea que él está en sintonía, ¿verdad?, se presta también a eso. Luego me parece que en el famoso caso de Cifrido Reyes, de nuevo, no vayan a poner ahí que estoy defendiendo a Cifrido Reyes, ¿verdad?, si él es responsable de cometer algún delito que se ha investigado y se ha condenado. Pero lo que uno observa es un alto grado de espectáculo político ahí, ¿verdad? De capturar a la familia de Cifrido, a la gente que trabajó con Cifrido, hasta la secretaria, ¿verdad? Y un caso aparentemente débil, ¿verdad?, que el uso de los viáticos, de la asamblea legislativa. Resulta que ya ahora tuvo un revés la fiscalía, ¿verdad?, porque alguna gente quedó libre y otra gente quedó con medidas sustitutivas a la detención. Y ahora sale el fiscal que difusió en Roja, Pacifrido Reyes. Yo tengo el temor de que la institucionalidad de la fiscalía, de nuevo, está siendo socavada por un fiscal que quizá ya le ofrecieron la reelección, ¿verdad? De nuevo volvemos a los objetivos electorales. Quizá ya le ofrecieron la reelección a este fiscal. El actual gobierno le habrá dicho, usted va a tener la reelección. Los diputados de Nuevas Ideas lo van a reelegir. Si usted entra en la misma lógica de nosotros, no estoy afirmando. Estoy planteándolo como pregunta por lo que uno ve, ¿verdad? Y luego ahora parece que el fiscal invita a las ICIES, una instancia que todavía no está instalada, lo ha dicho el propio representante de la OEA, Ronald Ochaeta, recientemente en una entrevista televisiva, para que apoya a la fiscalía a investigar el Chaparral, a investigar el CITRAMS. Casualmente, casualmente, los mismos casos que hace tiempo el presidente Bukele dijo que las ICIES ya estaba investigando. Entonces, ¿cómo es eso que los casos que le interesa investigar al presidente Bukele aparece asumiendolos el fiscal general de la República? Ahí hay un problema, ¿verdad? Donde pareciera que la fiscalía, el fiscal, está claudicando, está entregándose al nuevo gobierno y está comprometiendo la institucionalidad del país, ¿verdad? Ah, y el otro caso para el que invita a las ICIES es el de la asignación del subsidio a los transportistas. De nuevo, el populismo, ¿verdad? Como es un tema que ha generado mucha molestia de la gente, que le sigan dando el subsidio a esos buseros que ni siquiera dan un buen servicio, etcétera, etcétera. Que, por cierto, yo comparto esa crítica a este sistema de transporte horrible que hay en el país. Entonces, como ese tema es popular, entonces el fiscal entra también a esa jugada. En vez de investigar los temas que son realmente serios. ¿Por qué no investiga este fiscal? ¿Por qué no invita a las ICIES a que le ayude a investigar a los grandes empresarios evasores que cada año se quedan con 1.500 millones de dólares de impuestos que no pagan? Según Oxfam, según la UCA, según Oxfam son 1.800 millones. Según cálculos del propio Ministerio de Hacienda son 2.000 millones. ¿Por qué no el fiscal llama a las ICIES para investigar eso? ¿Por qué no el fiscal llama a las ICIES para investigar el montón de feminicidios impunes que hay en este país? ¿Resultado de la violencia machista de mujeres que han sido asesinadas por hombres? ¿Por qué no investiga eso? Ese es un tema serio, real de este país. Y no vemos la misma actitud, por ejemplo, en el caso de los líderes de Tacuba, donde las organizaciones están señalando a la fiscalía de criminalizar a defensores. Entonces pareciera que el fiscal no está en función de investigar aquellos ilícitos, aquellos posibles delitos que tienen más impacto en la vida de la gente. Decime si no impacta en la vida de la gente que 2.000 millones de dólares cada año no lleguen a las arcas del Estado. Y como no llegan a las arcas del Estado, el gobierno no tiene para implementar programas de seguridad, programas de atención a sectores vulnerables, para dar becas a jóvenes. ¿Por qué no investiga eso el fiscal? ¿Verdad? Los otros temas probablemente sean relevantes también, pero ¿por qué no investiga estos otros? Entonces, a mí me parece que en este país lo que tenemos en este momento es montado un espectáculo. Un espectáculo en el que participa el gobierno, en el que participa la fiscalía, y mucha gente aplaudiendo ese espectáculo, ¿verdad? Yo creo que es necesario apelar a la actitud crítica de la gente, ¿verdad? Y es necesario también que este gobierno, que tiene un respaldo altísimo de la gente, aproveche ese respaldo para hacer lo que realmente se necesita hacer en este país, ¿verdad? Y no para estar haciendo shows baratos, ¿verdad? No para estarse vanagloriando, estarse jactando, ¿verdad? Sino que para hacer en este país los cambios que, si queremos una sociedad más equitativa, más justa, no podemos postergar más. Por ejemplo, este gobierno debería estar ya empeñado proponiéndole a la Asamblea Legislativa la desprivatización de las pensiones. Debería de estarle proponiendo este gobierno a la Asamblea Legislativa, y recalco en lo que el gobierno debería proponer, porque se quieren lavar las manos, diciendo que es responsabilidad de la Asamblea Legislativa. Ahí sale la representante del gabinete del presidente, Carolina Recinos, diciendo que lo de las pensiones es responsabilidad de la Asamblea. No, señora. El Ejecutivo tiene que proponer las políticas públicas a la Asamblea para que las apruebe. Debe proponer la reforma fiscal progresiva, debe proponer medidas para combatir la evasión fiscal, debe proponer medidas para combatir los feminicidios, debe proponer medidas para el agua. Debería de presentar, ahora que se abre el debate en la Asamblea, debería el Ministerio de Medio Ambiente de presentar una propuesta de ley de agua, hombre, ¿verdad? Este, deberían de proponer reformas para quitar esa realidad tan vergonzosa como es el que mujeres que abortan accidentalmente vayan presas, acusadas de asesinato. O sea, en este país pasan cosas vergonzosas que este gobierno y la Asamblea y el Poder Judicial, ¿verdad? Deberían de estar trabajando en eso en vez de estar haciendo espectáculos baratos como los que están haciendo en este momento. Y a propósito del gobierno, nos van quedando pocos minutos, pero quisiera que habláramos también al respecto. La encuesta de la UCA presentada recientemente refleja una baja en la nota que la población le da a la gestión del presidente Nayib Bukele. ¿Cómo ves los resultados de esta encuesta y también esta reducción en la nota del presidente? Mira, hay que decir siempre que el alto nivel de aprobación que tiene este gobierno tiene que ver con la expectativa de la gente. O sea, la gente tiene una expectativa de que ARENA, por ser oligárquica y neoliberal, no iba a hacer cambios en el sentido de desmontar el neoliberalismo. De lo contrario, lo pusieron, lo profundizaron. Entonces, luego llegó los gobiernos del frente y luego la gente tenía expectativa que los gobiernos del frente iban a desmontar el modelo neoliberal. Los del frente no lo desmontaron por las razones que sea, porque no tuvieron correlación o porque no tuvieron valor de enfrentarse a los poderes fácticos de este país. Por lo que sea, no lo hicieron. Hicieron cosas buenas, programas sociales, ¿verdad? Recientemente me encontré a un ideólogo del FMLN y me dijo, no estoy de acuerdo con vos cuando sí que el frente continuó el neoliberalismo, porque puso programas sociales, porque creó no sé cuántas empresas públicas. Sí, hermano, pero la lógica de acumulación del modelo neoliberal no cambió. Las pensiones no se desprivatizaron. El sistema tributario regresivo siguió igual. Entonces, ahora que viene el gobierno de Bukele, la gente espera que lo que no hizo Arena y no hizo el frente, lo va a hacer este gobierno. A eso se debe la expectativa. Pero claramente, lo que vos decís, la gente ya empieza a darse cuenta. Hay gente que ya se siente defraudada por las prácticas que le empieza a ver a este gobierno. Este gobierno criticó el nepotismo de antes y lo hacen. Ahí está el presidente con todos sus amigos, familiares, empleados en el gobierno. Criticó antes que se aprobaran amnistías fiscales para los morosos del pago de impuestos y ahora salen apoyando una amnistía fiscal que Arena les pidió como condición para aprobarles el presupuesto. Entonces, la gente está empezando, ¿verdad? A ver que este gobierno no muestra voluntad política para hacer los grandes cambios que necesita este país. Entonces, probablemente, probablemente esta enorme aprobación que tiene el gobierno gradualmente va a ir bajando en la medida en que la gente va viendo que lo actuado no corresponde con lo prometido y, por tanto, defrauda sus expectativas. Y es una lástima, Norma. Es una lástima que este gobierno desaproveche el enorme respaldo social, ¿verdad? Porque este gobierno formalmente no tiene correlación parlamentaria, no tiene control del Estado, supuestamente, pero tiene un enorme respaldo social con el que se puede arropar para emplazar a las demás instituciones del Estado, como la Asamblea y la Fiscalía, para que actúen en función de lo que necesita el país. Entonces, es una pena que se despilfarre una gran oportunidad. Ahora que viene la celebración de la firma de los acuerdos de paz, ¿verdad? Debería ser momento para que este gobierno diga, voy a retomar la agenda pendiente de los acuerdos de paz. Lo que ARENA y el Frente no quisieron hacer porque tenían intereses, contradicciones. Nosotros, ¿verdad?, que no participamos directamente como actores en la guerra y, por tanto, no tenemos ningún compromiso y ningún interés, vamos a retomar la agenda de transformar este país en lo económico, en lo social, en lo político. Pero no, la gente lo empieza a ver y, probablemente, eso se vaya a reflejar en la encuesta. Vamos a ver dentro de un año, ¿verdad?, a ver qué dicen las encuestas. Leonel, se nos ha terminado el tiempo, pero quiero agradecerte por habernos acompañado. Sin duda, son temas muy importantes. Se nos queda corto siempre el tiempo para analizar la coyuntura, pero siempre es necesario mantener esta mirada crítica. Bueno, sí, lástima, pero bueno, en otra ocasión seguimos. Muchas gracias y un saludo para toda la gente. A ustedes también, gracias por su sintonía. Que pasen una feliz noche. Ha finalizado Voces en Contacto, la revista informativa de la Red de Arpas, con el acontecer de las Comunidades de El Salvador. La Red de Arpas... La Red de Arpas, la red de Arpas, la red de Arpas, la red de Arpas. Gracias.